Hola y bienvenidos a jugadores de hoy. Hoy tenemos con nosotros Draft2Out, un juego que promete ser divertido. Como veis las partidas son unos 15 minutos de duración, aunque esto siempre es relativo, de 2 a 5 jugadores y para más de 8 años. Si le damos la vuelta a la caja encontramos una pequeña descripción de qué va el juego y unas indicaciones de cómo jugarlo, en el cual nos dicen que le hacemos un dado para determinar la colocación, elegimos un dinosaurio de nuestra mano para situarlo en el zoo y pasamos los dinosaurios restantes al jugador de la izquierda. Repite toda la operación y sin más preámbulos vamos a abrir la caja y vamos a ver qué contiene. Cojo el cuchillo de confianza y abrimos con cuidado. Retiramos el plástico y a ver qué nos encontramos dentro. Lo primero que vemos es una bolsita que viene genial para guardar todos los Meplec y aquí encontraremos, vamos a echar un poco más al lado esto, Meplec de todos los dinosaurios que hay en el parque y el dado. Esto parece un Triceratops, este no sé muy bien cómo se llamaba, creo que era un Broncosaurio, un Tiranosaurio Red, otro dinosaurio y no se me queda algún color. Sí, aquí hay otro, un azul. Y esto sería también un naranja y estos serían los dinosaurios que vienen en el juego. Luego nos encontramos las instrucciones tres del juego. Y el diácono se juega. Lo dejamos ahí. Y por último, vemos los tableros de juego de cada jugador. Tienen una parte A y una parte B. Estos vienen un poco pegados. Aquí. Efectivamente, son los mismos todos. Y en total vienen unos cinco tablaritos. Cuando lo pruebe con mis colegas, os daré una opinión sincera de qué me ha parecido este juego. Si os ha gustado, suscribíos al canal. Por aquí tenéis un montón de vídeos más chulísimos para seguir viendo. Y muchas gracias por todo. Y hasta pronto, juegos menseros de ayer y hoy. ¡Suscríbete al canal!